El Ayuntamiento de la Ciudad ha invitado a la Asociación Cacereña para la Protección y Defensa de los Animales, ACPDA, a que participe del convenio que se está elaborando para la gestión del Centro de Acogida de Animales Extraviados y Abandonados. En concreto, se ha propuesto que la asociación pueda sumarse a las instituciones y protectoras de animales con las que se está trabajando para firmar dicho convenio que regulará la gestión del Centro de Acogida de la Ciudad de Cáceres y que se materializará antes de que finalice el año. El ofrecimiento se ha realizado en el transcurso de una reunión mantenida entre la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, y la concejala de Medio Ambiente, María Teresa González, con los miembros de esta asociación. La concejala responsable ha valorado positivamente tanto el desarrollo de la reunión como el ofrecimiento realizado desde el consistorio para que puedan sumarse a otras protectoras que también están interesadas en participar de la gestión del Centro de Acogida. Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha dado la posibilidad de cesión de un local para que puedan seguir realizando su labor con animales y conforme a los fines de su asociación, en una sede física, según ha informado la concejala de Medio Ambiente. María Teresa González también ha anunciado que ante la gran cantidad de peticiones realizadas por voluntarios particulares y asociaciones de defensa de los animales para ayudar de manera desinteresada en el centro de acogida, se abrirá un espacio a estos voluntarios para que puedan colaborar en la protección y defensa de los mismos. La alcaldesa ha informado, por otro lado, que la decisión se ha tomado de esta manera para que otras protectoras puedan desempeñar también sus funciones en la perrera municipal y para que ésta cuente también con la colaboración de la Universidad de Extremadura.